Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les mostraré un tutorial de cómo tener aplicaciones de compra gratis. La aplicación que vamos a utilizar es esta, que se llama Head App Market. La abrimos. Aquí están nuevas aplicaciones. Esto no sé qué es. Y las populares. Como ven aquí aparecen todas. Si a ustedes no les parece que quieren una, por ejemplo, se van a la Play Store. En la descripción les dejaré el link para descargar la aplicación. Por ejemplo, a ver, este que se compre aquí. Vamos a buscar aquí. Vamos a poner Pago. No sé por qué me sale eso. ¿Y ese sonido qué? Bueno, a saber qué fue. Vamos a poner Cactuadoras. Cállate. Así. Vamos a buscar una que cueste dinero. No me sale. La cosa es que, por ejemplo, esto. Digamos que es de paga y ustedes no lo encuentran en la aplicación. Y, bueno, se van donde dice Compartir. Ahí. Y le van a dar a Hip, APK, Market. Y le van a dar Versus Apps. Y, como ven, aquí me aparece que no es de compra. Me manda a Nuevas Apps. Ya que no es de compra. Pero ustedes lo van a mandar a una sala donde tienen que apagar la versión que ustedes quieren. Y le van a dar a JEP. Ahí. A JEP. Cuando ustedes le dan, los van a mandar automáticamente a descargarlo. Y tendrían todo hecho. Bueno, chicos. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.